Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar el tamaño de las letras y de las aplicaciones en nuestro teléfono. En caso de que las veamos muy pequeñas o muy grandes, pues aquí lo haremos. Simplemente tenemos que ir a los ajustes de nuestro teléfono y darle a la opción pantalla. Dentro de pantalla vamos a tener una que se llame zoom y fuente de pantalla, que una vez que entremos aquí nos va a permitir mover todo. Si deslizamos hacia la derecha, vemos que se va haciendo más grande. En la parte de arriba te va poniendo como se vería y hacia la izquierda más pequeño. Esto sería para las aplicaciones y en la parte de abajo el tamaño de fuente lo mismo. Deslizamos hacia la derecha y vamos viendo cómo van creciendo hasta enorme. O hacia la izquierda cómo van disminuyendo. Simplemente tenemos que seleccionar lo que nosotros queramos. También podemos cambiar si queremos el tipo de fuente. Y una vez que tenga el tamaño que nosotros deseemos, darle a aplicar. Y ya automáticamente nos cambiaría el tamaño al que nosotros hayamos puesto. Bueno, espero que os haya sido útil. Si es así, suscribiros a nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.